¿Por qué no te ves en el alma? Cuando aún podía ¿Por qué no te abrace a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Que antes de apagar la luz ya nada me decías Que fuiste todo para mí Que había llegado el día Que ya no me sentías Ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya miro más diferente Me dediqué a perderte Y entonces descubrí que ya miro más diferente Me llené de mí Me llené de mí cuando aún no había tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya miro más diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Te he visitado Es decir Te he visitado Te he visitado La escuela de poesiedad Y la escuela de poesiedad Y la escuela de poesiedad